Hola que tal, bienvenidos a Café de Pasión, las efemérides de esta semana que hoy empieza hoy domingo 10 de julio de 2016. Hola Jime. Hola mi amor, buenas noches, buenas noches a todos. Hoy vamos a degustar un café guanajuatense, ¿no? Sí, efectivamente es un café de Pénjamo, fuimos a Corralejo y está delicioso, es un café que se tuesta y se muele en Corralejo, así que les recomendamos ir a Corralejo, comprar tequila y comprar café. Muy bien, ¿está bueno el cafecito este? Sí, está muy rico, está más ligerito que otros que hemos probado, pero está muy rico, vale la pena. Hoy vamos a hablar de cuatro personajes y dos de ellos recibieron el premio Nobel de Literatura. El primero se trata de un personaje de origen sueco de nombre Par Lagerwitz. Par Lagerwitz nació un 23 de mayo de 1891 y falleció un 11 de julio en 1974, por eso lo estamos recordando hoy. Él escribió poemas, obras de teatro, novelas, cuentos, ensayos, y como les dije al principio, recibió el premio Nobel de Literatura en 1951. Aquí en esta fotografía es el momento cuando recibe Par Lagerwitz su premio, el premio Nobel de Literatura. Él fue miembro de la Academia de la Lengua Sueca y su obra se caracteriza porque hay mucho pesimismo, mucha angustia. Él escribe enojado con la naturaleza humana y con frecuencia sus relatos hablan de la muerte. Su familia era muy religiosa. Él participó, bueno no participó, él vivió en Dinamarca durante la Primera Guerra Mundial y es allí donde hace su primera obra de teatro, que como comentaba, pues también fue dramaturgo y allí escribió El Último Ser Humano, una obra de teatro, su primera obra de teatro. Sus obras se han traducido, algunas se han traducido al castellano. Una de ellas es Historia Malignas, donde son cuentos cortos. Uno de estos cuentos habla de un niño que vive embustiado por la idea de que existe un ser todopoderoso, omnipresente, inquisidor y que no se puede hacer nada en contra de él. Entonces vive angustiado. Y otra de sus novelas, la más famosa, probablemente tú la recuerdes, ustedes la recuerdan, porque Anthony Quinn la protagonizó. Se trata de Barrabás, una vez que Barrabás sale de la cárcel, cuando muere Jesús, él se siente con la obligación de difundir el Evangelio de Jesús. Pero finalmente los que conocen esta obra consideran que esto es una metáfora de la soledad, de la soledad que sufrió este personaje. Y bueno, en esta novela se presenta así. Otras conocidas es, por ejemplo, El Enano. Y hay una compilación de poemas, como dije, también fue poeta, que se llama, este libro se llama Angustia. Y con frecuencia en estos poemas hablan de lo inútil que son las guerras. Yo les voy a leer un poema corto, un poema corto, este, de la Gervis, que dice así. Se llama Abandonado por el cielo. Abandonado por el cielo de la mañana y las estrellas, por la hierba del verano y la fresca lluvia de la primavera, por el manantial de todos los mortales, abandonado. Todos han huido, todos mis amigos. El viento del verano, la hierba cubierta de rocío en la mañana, el olor del bosque después de la lluvia. Yo estoy completamente solo. Todas las fuentes de vida han callado. Abandonado. Abandonado. ¿Por dónde va el camino hacia la oscuridad, la misericordiosa, la blanda? ¿Dónde está la puerta de salida en el muro del país de la vida? ¿La puerta baja donde uno se doblega? Este, pues, es este poema, Abandonado por el cielo. Pues sí, muy, 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 denota ahí el abandono, la angustia. La angustia, el abandono, la soledad, ¿no? Claro, sí. Bueno, la Gervis muere a los 83 años de edad. Y pues hoy lo recordamos, un personaje que probablemente no muchos han sabido de él porque no hay mucha obra traducida en castellano. Sin embargo, pues fue premio Nobel de literatura y vale la pena recordarlo hoy, ahora que va a ser el 11 de julio, el aniversario de su muerte. Ok. Muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, pues ahora hablaremos de una escritora sudafricana, Nadine Gordimer. Fíjense que ella nació en Sudáfrica un 20 de noviembre de 1923, en Express, Sudáfrica, y muere un 13 de julio del 2014. Ella fue premio Nobel de literatura en 1991 y sus padres eran inmigrantes judíos. Ella, fíjense que comenzó a escribir desde muy niña. A los nueve años ella ya empezó a hacer sus primeras publicaciones de cuentos y la verdad es que nunca destacó como gran estudiante. Dicen que el colegio para ella no era lo primordial. A ella lo que le gustaba era justamente la escritura, poder fantasear y poder estar en estos campos de Sudáfrica donde ella aprendió y vio muchísimo del sufrimiento de toda su gente. Entonces, sobre eso ella escribía y la escuela no le interesaba mucho. Pero a pesar de todo, ella terminó la preparatoria exclusivamente, no hizo ninguna carrera y no llegó incluso a finalizar sus estudios de preparatoria. Pero su interés por la gente y por su gente la hizo escribir justamente todos estos temas sociales que ella vivía día a día. Sus primeras publicaciones eran historias cortas y como les comento, la segregación social fue algo que marcó mucho de su literatura. Aquí vemos que en 1953 publica esta primer obra que se llama The Lying Days y su preocupación por la degeneración humana pues era también algo constante en su literatura. En los ochentas publicó otras obras que también fueron de gran relevancia que fueron July's People y después otra también muy importante que se llama Something Out There. y My Son Stole. Todas estas obras empezaron a hacer que Nadine tuviera un espacio en el mundo literario y en 1991, como les comentaba, recibió el Premio Nobel de Literatura por una de sus obras que era una compilación de cuentos que se llama Jump and Other Stories. Y esta publicación recibió este gran premio Nobel porque justamente reflejaba este Sudáfrica a la cual el mundo volteó a ver en estos momentos donde Nelson Mandela fue otro de los grandes personajes que hicieron que se volteara a ver a Sudáfrica por estas situaciones sociales de desigualdad. Y Nadine Gordimer pues escribe justamente sobre estos momentos de Sudáfrica. En sus últimos años hizo activismo y ella fue, luchó a favor de todos aquellos que tenían VIH porque en esta parte de Sudáfrica pues este mal es enorme. ¿Dónde se inicia? ¿Perdón? ¿Dónde se inicia? Exacto, aquí es donde inicia el VIH entonces ella se vuelve una activista para ayudar a todas estas personas y fíjense que vino a nuestro país en el 2015 fue invitada por la Feria Internacional del Libro y compartió en Guadalajara junto con Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes estuvieron en el mismo recinto y se presentó sus obras en Nadine Gordimer después la Fundación Nelson Mandela habló de ella cuando fallece que muere un 13 de julio del 2014 es cuando fallece Nadine Gordimer y la Fundación Nelson Mandela dice hemos perdido una gran escritora una patriota y una voz fuerte por la igualdad y la democracia en el mundo porque así fue como Nadine Gordimer fue observada por el mundo Muy bien Pues otro premio Nobel de literatura que pues también hay que recordar Claro y las dos también como tu premio Nobel No, el mío no Bueno El que acabas de mencionar pues con temas muy humanistas los dos muy preocupados Oye, ¿y ella tiene traducciones en castellano? ¿Por qué los mencionaste en inglés? Sí, realmente sus libros todos están en su mayoría traducidos nada más que estos, fíjense que Something Out of Time y también con el que gana el premio Nobel pues conservan su título en inglés lo conservan de hecho uno encuentra así la literatura los encuentra en inglés los demás títulos sí los encontramos con títulos en español Muy bien Bueno, pues ahí está otro premio Nobel de literatura casualmente durante esta semana Así es mi amor Gracias Ahora comentaré un poco sobre la vida de un gran, gran cuentista que fue Anton Chekhov Anton Chekhov su nombre completo es Anton Pavlovich Chekhov y fue un escritor ruso que nació el 29 de enero de 1860 y muere un 15 de julio en 1904 por eso lo recordamos hoy él nació en un pueblito junto al Marasov llamado Tangarong este pueblito Tangarong está entre Rusia y Ucrania en la península de Crimea aquí lo estamos viendo en el mapa Chekhov fue el tercero de seis hermanos aquí lo señalo con una flecha como ustedes lo ven aquí pues es una familia unida es una familia muy devota y su padre era un hombre muy estricto muy religioso era realmente fanático religioso y a Chekhov lo explotaba y le pegaba por eso tal vez Chekhov hablaba tanto sobre la importancia de la libertad y de la autonomía el papá lo hacía levantarse de madrugada para que fuera de monaguillo a la iglesia cuando estaba muy pequeño su mamá era una gran cuentacuentos tal vez de allí que Chekhov se inspira también para que después él escriba escriba cuentos su papá tuvo que huir de Rusia porque tenía muchas deudas y se fue con su familia pero Chekhov se quedó se quedó a estudiar la preparatoria y a trabajar para poder ayudar a su familia y entonces pues se pone a trabajar y que es lo que hace pues se impone a escribir relatos humorísticos cortos después Chekhov ingresa a la universidad de Moscú a estudiar medicina Chekhov fue un médico este y entonces pues como les decía se pone a escribir sus relatos humorísticos y caricaturas pero no quería que sus maestros de la escuela de medicina y sus compañeros supieran que él escribía cuentos escribía caricaturas y entonces se pone una un seudónimo y este seudónimo era Antocha Chekhov bueno ese fue uno de muchos porque la verdad es que utilizó muchos seudónimos para escribir sus relatos en la vida de Antocha Chekhov existe un hombre clave muy importante que fue un crítico literario que se llamó Grigorovich Grigorovich lo descubren y le manda una admirable carta en la que le dice que tiene el talento para ser un gran escritor pero que necesita hacer textos más serios más largos más corregidos también le dice que debe usar su nombre propio y no un seudónimo pues le dice la literatura ya en sí es una máscara entonces no use seudónimos y esta fue una carta crucial para la vida literaria de Chekhov Chekhov sufrió de tuberculosis él como médico era un hombre muy piadoso muy entregado a sus enfermos y probablemente se contagió atendiendo a sus enfermos pero uno de los enfermos que atendió fue su propio hermano que tuvo tuberculosis entonces probablemente allí se contagió se contagió pero se cuenta que en una ocasión ya cuando estaba enfermo que estaba muy enfermo de tuberculosis se le ocurre hacer una expedición un viaje un viaje muy largo este y se va a visitar la isla de Sahalín esta isla que aquí la vemos era una isla prisión que está en el noreste de Siberia y viaja en tren en barco tarda más de dos meses en llegar a la isla y viaja solo con mucho frío mal comiendo mal durmiendo y empieza a interrogar ahí y hacer fichas de los presos y concluye que de tres de cada cinco presos han intentado huir de la isla bueno nadie entendió por qué hizo este viaje por qué pues fue un viaje que decían suicida realmente regresa muy enfermo y bueno pues este hay un misterio sobre este viaje que hizo el primer cuento que hace se llama carta a un vecino erudito y era un buen cronista de la vida cotidiana rusa hablaba de manera muy simple sobre la cotidiana en la sociedad rusa también como como médico pues escribió en varias revistas se hizo más famoso y escribió una serie de obras que se llamó clínicas y ahí utilizaba a sus pacientes y hablaba sobre sus enfermos y también tal vez el más conocido se llama pelata número seis que es un psiquiatra la relación de un psiquiatra con su paciente que este psiquiatra entra como interno a su propia clínica y uno de sus celadores lo mata este bueno es famoso este cuento como atrapado sin salida ándale un poco también escribió varias obras de teatro como dramaturgo la primera se llamó La Gaviota una obra de teatro y se casó con una actriz de sus propias obras este ya cuando era más grande Olga Nipper fue su esposa él con sus obras intentaba hacer una crítica a la sociedad de clase alta y decía en una de sus obras que fácil es derrotar al débil en este mundo por este poderío que tiene la sociedad la sociedad de la clase de la clase alta otras de sus obras que que representó en un acto fue el tío Bania las tres hermanas y el jardín de los cerezos se dice que Checo como les decía fue un hombre de gran de gran corazón abrió escuelas hizo bibliotecas atendía a los pacientes y no les cobraba este les mandaba libros a sus enfermos este me acordé de los libros que vas a promover en el hospital para los familiares de los pacientes y sus pacientes en fin era un hombre muy reconocido por su gran por su gran su gran corazón finalmente pues como les decía la tuberculosis lo llevó a la muerte en 1904 se fue se retiró a un spa en la selva negra en Alemania Bedenweiler se llama aquí lo vemos esta fotografía es de este spa dicen que allí lo visitó Leon Tolstol que era su amigo y antes de morir pidió una copa de champán el médico se la llevó se la bebió y después de beberla falleció en este en este spa bueno allí ahora se encuentra esta escultura que es de Anton Chekhov y además hay un museo en este en este spa pues lo mandaron a Rusia lo subieron a un vagón de tren donde en ese vagón se transportaban ostras era con un refrigerador hay quien criticó mucho que así lo hayan mandado a Rusia y tuvo una gran recepción en Rusia aquí vemos una fotografía cuando lo reciben en Rusia la gente decían que había música pero pues la música que había allí no era para él era para un general que también iba en el mismo en el mismo tren bueno este lo enterraron en el cementerio de Moscú y Chekhov realmente se hizo famoso porque se publicaron sus cuentos en inglés y entonces en Inglaterra se publicaron allá por 1900 por 1920 hay varias frases de Chekhov muy interesantes este una que que he utilizado recientemente es una que dice la literatura es mi esposa y la medicina mi amante cuando me aburro de una me voy con la otra este bueno Anton Chekhov un gran cuantista un gran literato un gran dramaturgo que hoy lo estamos recordando en su aniversario de su muerte este 15 15 de julio sí muy interesante Anton Chekhov muchas gracias bueno pues vamos a hablar de Roberto Bolaño un escritor de origen chileno y poeta él nace en Santiago de Chile el 28 de abril de 1953 y muere un 15 de julio del 2003 él fue hijo de un camionero su padre era camionero y boxeador y su madre era profesora de nivel básico y fíjense que él venía de una clase media de una clase que realmente era una clase media baja que no tenía mucha instrucción y no no pertenecía a nadie de de las de su familia a las letras realmente no había tenido ningún contacto con la literatura él a pesar de haber nacido en en Santiago de Chile nunca vivió en Santiago de Chile él vivió una parte de su infancia en en Valparaíso y en Viña del Mar y fíjense que él él tuvo dislexia y a pesar de haber tenido dislexia la verdad es que esto no fue ningún impedimento para para poder tener una instrucción en su educación es decir no no le provocó ningún ningún problema su su problema de de dislexia ni tuvo ningún problema con el aprendizaje en 1968 que a los 15 años de edad se su familia emigra a la Ciudad de México y ahí le toca todo este movimiento estudiantil del 68 y eso le pega mucho a Roberto Bolaño es decir este movimiento hace que se refleje mucho en su en su literatura e incluso escribe una novela llamada Amuleto que habla justamente de la toma de Tlatelolco y de esta situación con los estudiantes en la Ciudad de México Roberto Bolaño nunca termina la secundaria y la verdad es que desde su adolescencia a pesar de no haber terminado la secundaria siempre fue un lector voraz le encantó la literatura y empezó a leer de todo lo que le llegaba a sus manos y esto lo hizo tener un vasto conocimiento de la literatura y empezar a él también a escribir y fíjense que es en la capital mexicana donde realmente su literatura empieza a crecer y se empezó a gestar la carrera de Roberto Bolaño sus temas más importantes o de sus novelas más importantes que se llamó Los detectives salvajes fueron inspiradas en México y Ciudad Juárez en Chihuahua son los escenarios que a Roberto Bolaño le impactaron en esa época y él regresa a Chile para apoyar las reformas socialistas de Salvador Allende y Salvador Allende en ese momento tenía un grupo que era la Unidad Popular y aquí fue cuando Roberto Bolaño llega a Chile y apoya este movimiento de Salvador Allende y aquí aprovecha para visitar algunos de sus parientes algunas de sus familias y fue detenido lo detienen justo por estar apoyando Salvador Allende entonces lo detienen durante seis meses y esto pues esta parte de estar en la cárcel y estar preso lo llevó también a escribir una serie de cuentos que le llamó Detectives y para él toda esta parte fue muy importante porque le dio una forma de ver el momento social en el que él estaba viviendo y nos hizo verlo a través de esta parte de su literatura con estos cuentos Detectives abandonó su país natal después de que lo detienen bueno después de que lo liberan perdón y hasta veinticinco años después regresa regresa a Chile que ya lo vamos a ver más adelante cuando regresa a México conoce a una persona muy importante para Roberto Borlaño que se llama Mario Santiago Papasquiro que aquí aquí vemos su foto y se convierte en su mejor amigo y con él y otro amigo llamado Bruno Montané forman un grupo denominado el infrarrealista entonces este grupo del infrarrealismo pues se oponía totalmente a los poderes establecidos de la poesía en México en ese momento en ese momento había un grupo muy fuerte que lo encabezaba Octavio Paz y pues ellos quieren romper con esta parte oficialista de la poesía porque así lo llaman ellos que ya la poesía se había convertido en una poesía oficialista una poesía que no aportaba nada y entonces ellos inspirados en el subrealismo y en el dadaísmo y en todas estas vanguardias quisieron hacer esta esta nueva vanguardia llamada infrarrealismo fíjense que Roberto Borlaño se dice que escribía todos los días desde la madrugada hasta el amanecer se la pasaba escribiendo y después el poeta Roberto Bolaño que emigra a España se va hacia Cataluña y ahí pues desempeña diversos oficios desde lavaplatos desde botones camarero es decir hace diversos oficios y durante estos años en España Bolaño creó también junto con este amigo que les comentaba anteriormente Bruno Montanel la revista de poesía Reback y eso significa Rimbaud vuelve a casa eso ella en esta en esta revista deciden terminar ya con el movimiento inferrealista porque se dan cuenta que realmente ni crearon una vanguardia ni pudieron hacer realmente gran cosa con con este movimiento que ellos habían concebido como algo que rompiera con los con los protocolos establecidos en la poesía y entonces pues aquí deciden se manifiestan y dicen vamos a terminar ya con este movimiento fíjense que el escritor se muda a Gerona y ahí conoce a Carolina López que se convierte después en su en su mujer con la cual tiene tres hijos y aquí en Gerona publica una novela que se llama Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce y esta novela fue escrita a dúo con el catalán A.G. Porta y fue ganadora del premio ámbito literario aquí es cuando Roberto Bolaño comienza a ya recibir premios y reconocimientos por su literatura después se va a Blanes o sea va es un hombre que va viajando por todo por toda España o por toda esta costa este catalana sobre todo por la parte de Cataluña y publica la pista de hielo y perros románticos son otras dos de sus publicaciones que es una recopilación de todos sus poemas en estas dos obras se hace la recopilación de sus poemas pues bueno Blanes fue el último lugar en el cual el escritor vivió hasta su muerte después como les comentaba viaja a Chile después de 25 años y es recibido en una gran comitiva incluso su abuela lo recibe después de 25 años que no no la había visto pues la recibe y pues tienen un encuentro ahí bastante emotivo y durante el último semestre de su vida el autor Roberto Bolaño se dedicó a viajar para realizar diversas entrevistas para hablar de sus obras ya empezó a ser muy reconocido por estas obras que les comento y pues a causa de una insuficiencia hepática Roberto Bolaño muere en el hospital universitario del valle de Lebrón en Barcelona España y sus cenizas fueron arrojadas al mar Mediterráneo y los derechos de su obra los tiene ahora su mujer y sus hijos y fíjense que dejó inconclusas varias obras y otras fueron publicadas de forma póstuma y una de ellas por ejemplo es El gaucho insufrible es una de las obras que fue que fue publicada ya cuando Roberto Bolaño había fallecido y como les comento pues fallece un 15 de julio del 2003 y pues también un autor que habrá que recordar fue también muy premiado y como Antolche Hov que al momento de que fue traducido fue muy conocido lo mismo le sucedió a Roberto Bolaño lo empezaron a traducir y muchísima gente pues hizo un boom realmente sobre todo en los Estados Unidos muchas personas empezaron a conocer la obra de Roberto Bolaño y esta obra suya de los detectives salvajes pues causó un gran revuelo y fue con la que más se conoció a Roberto Bolaño oye una amiga tuya dice que fue pareja sentimental estaba enamorada o fue su novio aquí en México aquí tenemos un personaje que incluso escribió una una novela se llama Cartas a mi Fantasma ella se llama Edna Lieberman y ella pues si la conocí porque ella trabajaba bueno publicó en Terracota y este donde yo trabajaba y ella escribe estas cartas que dice que en la literatura ella y Roberto Bolaño parece ser se conocieron en España en esta parte cuando ella cuando ella estaba también en España y él también estaba en España y parece ser que ahí se encontraron y este y tuvieron un torrido romance y dice en sus cartas que la literatura de Bolaño la menciona a ella en muchísimos de sus cuentos y de sus cosas aparece Edna Lieberman en diversas figuras ¿no? literarias pues bueno son son esos mitos que se hacen con las personas será verdad será mentira no sabemos muy bien pues muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias en estas efemérides de esta semana y pues les dejamos el consejo de siempre lean 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 muchas gracias adiós ¡Gracias!